¿Sabías que si la Administración te notifica una liquidación basándose en el artículo 57 de la Ley General Tributaria de Métodos de Valoración, puedes plantear la tasación pericial contradictoria regulada en el artículo 135 de la Ley General Tributaria? Pues sí, amigos, esto se encuadra dentro del procedimiento de comprobación de valores regulado en el artículo 135, 134, 135 de la Ley General Tributaria y del 157 al 162 del Reglamento de Gestión e Inspección. Bueno, pues si se da esta notificación basándose en esta valoración, pues evidentemente puedes plantear la tasación pericial contradictoria dentro del primer recurso. Eso es que para el primer recurso se trata de un mes para plantear recursos de reposición o reclamación económico-administrativa. Si quieres que te ayude a conseguir tu plaza en las suposiciones de técnico agente, inspectorio de Hacienda, os esperamos abajo en el perfil, os dejo el enlace. Nos vemos dentro. Chao, chao.